Aquí nos indica que en este cartel siguen llegando motos Aquí nos indica en este cartel donde está ubicado el encuentro En el centro del encuentro Ahí vemos el pingüino dibujado en el cartel Y nos indica que ahí tenemos el recinto de campamento de los pingüinos Vamos para allá Ahí va una con SIDECAT Sí, señor A ver Ya estamos llegando al recinto Al campamento donde se encuentra la mayor concentración invernal de motos Vamos para allá Vamos para allá Vemos aquí también ciclistas Que vienen por el carril bici Y vamos a acceder aquí al campamento Donde se encuentran concentrados los pingüinos Vamos a entrar Y nos encontramos aquí con unas motos Hola, muy buenas No se puede entrar, ¿eh? Sí, porque tengo acreditación O sea que... A ver, si la tiene, perfecto Sí, ya Que se me ha colado Vale, gracias Aquí tenemos motos de estas Estas son de tres ruedas Sí De tres ruedas De tres ruedas Y vamos a acceder al recinto Y vamos al parking Al macro parking De... De pingüinos Vamos a acceder al macro parking de pingüinos Aquí nos encontramos con varios tipos de motos Pero mirad qué chulada Esta Del sidecar Una Harley Davidson con sidecar Una pasada Una pasada Mirad qué chulada Esta ya tiene sus años La tierra es nuestra madre Todo lo que ocurra a la tierra Le ocurrirá a los hijos de la tierra Sí, señor Un buen mensaje Aquí tiene el pingüino En el transportín Y aquí tiene Un adhesivo Protección infancia contra abuso Muy bien Sí, señor De Aragón Desde Aragón vienen España Carlota Y España Iván Sí, señor Estos son Aragoneses Muy bien Pero mirad qué chulada Aquí La Harley Davidson Con su sidecar Bueno, bueno Qué pasada Aquí protegido por la lluvia Y el frío El acompañante Una pasada Una pasada Sí, señor Impresionante Estos por las pegatinas que tienen Se ve que ya tienen acumuladas unas cuantas concentraciones En aquí del 2004 Pingüinos 2004 2002 Perdón Pingüinos 2001 2002 2004 Pingüinos 2014 Pingüinos 2007 Pingüinos 2007 2.014 Y aquí tienen De pingüinos 2002 2001 2004 Amigos del SIDECAR Sí, señor Indomables Nunca tan Tan pocos dieron Tanto mal Indomables Sí, señor Estas son las pegatinas que vemos aquí Pingüinos 2007 Pingüinos 2014 Motoclub Faro Internacional Muy bien Pues esta es la super megamoto La Harley Davidson La legendaria Harley Davidson Que es una super macro moto Que pone aquí En el cuenta kilómetros máximo 220 por hora Telita marinera Telita marinera Amigos Vaya, vaya Vaya, vaya Bueno Y seguimos Por el parking Por el macro parking Este De motos Seguimos viendo motos Y curiosidades Con los distintos tipos de motos Mirad Qué maravilla La de motos La de motos Que hay aquí aparcada Es una pasada Es la campa Que vimos El aparcamiento Que vimos esta mañana Para que vimos esta mañana Helado Si recordáis La hierba Como estaba Tienen más motos Y aquí nos encontramos Otra de las curiosidades Una moto De tres ruedas Que las hemos visto antes Y Esta otra Que es una chulada También Una moto Muy curiosa Curiosa De tres ruedas Mirad Qué pedazo de rueda Impresionante Impresionante Guaya Guaya Una chulada La que está al lado También Muy chula Otra Harley Davison Hola Hola Vimos viendo motos Y motos Más motos 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 Más motos Aquí 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 es donde estuvimos esta mañana En el cartel de bienvenido Seguimos viendo más motos Hola Buenas Más motos Más motos Y más curiosidades Más motos Más motos Y más motos La chulga Intesas Estas que tienen música Calefacción Y casi hasta baño Fíjate Menudas La jaleida Víjate Ya tiene sus años Más motos Más motos Y ahí vemos otras Dos de tres ruedas Mira que Que moto Mira que ruedas Mira pedazo de ruedas Sí señor Vaya pedazo de moto De estas de triciclo Vaya pedazo de moto Impresionante Esta va con dos ruedas detrás Y una delantera Y esta es viceversa Dos ruedas delante Y una trasera Mirad que pedazo de rueda también esta De la tela De la marinera Más curiosidades Vamos a ver Más motos Y más motos Y más motos Aquí están los propietarios De las motos Que hemos visto antes Muy chula Muy chula Muchas buenas Hola buenas Hola Tenemos otra curiosidad La moto Hola Hola Qué chulada Así no me caigo No no Desde luego Pero son buenísimas Y espectaculares Es que Llaman la atención Allá por donde vayan Ahí dentro Desde luego Que disfruten Muchas gracias Nada Gracias 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 Gracias